Tú estás puesta pa' mí, pero yo me quité Cuando yo estaba en ti, de mí te ríjiste Pila de cacadas, como que yo era un chiste Pero te agradezco que más fuerte me hiciste Tú estás puesta pa' mí, pero yo me quité Cuando yo estaba en ti, de mí te ríjiste Pila de cacadas, como que yo era un chiste Pero te agradezco que más fuerte me hiciste Ahora tú quieres, sí o no Por mí ya tú te puedes joder Ahora tú quieres, sí o no Con otra gente ya comencé a llorar Tú te puedes perder Mi vida se puso mejor después que te dejé de ver Después que dejé de joderte a ti Fue que aprendí a ser feliz Ven y busca tu felicidad Y deja de joderme tú a mí Tú a mí El calma te sigue golpeando Y por este lado yo estoy celebrando El mejor momento de mi vida Sigo disfrutando Disfrutando Y yo bailo y no paro a bailar Cuando yo estaba en ti, de mí te ríjiste Pila de cacadas, como que yo era un chiste Pero te agradezco que más fuerte me hiciste Ahora tú quieres, sí o no Por mí ya tú te puedes joder Ahora tú quieres, sí o no Con otra gente ya comencé a llorar S.M.A. Record Raidi, el productor del futuro Carvela, el Jeff